¡Ey! Antes de continuar, por favor ¿Sí? Que parezco un poco pesado Pero no me gustaría venir hasta aquí Y ver a un chaval Porque yo tengo tres hijas Y no me gustaría que mi hija viniera a un concierto Tanto mío como de otros grupos de mis compañeros Y se cayera de una torre La torre se está doblando, compañero Tengamos un poco de conciencia Si se cae la torre Perdemos a un montón de gente válida Y creo que lo único que se pondrá contento es el Estado Y eso no lo creemos aquí, ¿a que no? Así que, tranquilamente Con cordura y conciencia Nos vamos bajando Ok ¡Gracias! Poco a poco Ya sé que cuesta Me ha gustado este detalle Me ha gustado este detalle Si no llega aquí en Chile Y me regalo un libro Esto significa Que el camino Que hemos hecho Ha merecido la pena Historia de tres amigos De la dulce libertad Si se hicieron Si se hicieron anarquistas Si se hicieron anarquistas No fue por casualidad Buenaventura, Brutti Azcardo y Brutti Azcardo y Brutti Llamados los solidarios Que desprecia El poder Buscados Y perseguidos Por el campo Y la ciudad Si se hicieron Si estuvieron en la cárcel Si estuvieron en la cárcel No fue por casualidad ¡A ver! Buenaventura, Brutti Azcardo y García A volver La negra sombra del pueblo Contra el brillo Del poder ¡Sí! ¡Aúpa Chile! ¡Aúpa Tania! Buenaventura, Brutti Azcardo y García Tres balas de bromo En contra del poder En contra del poder En contra del poder En contra del poder ¡Hágalo mar! ¡Hágalo mar! ¡Hasta aterrarnos en el mar!